Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, bien llegados. Mi nombre es Narayani, me formé como profesora de yoga y profesora superior de yoga terapia ayurvedicua en la Escuela Hariam Internacional. El día de hoy quiero compartir con ustedes un rato de reflexión, de práctica, de pausa quizás de pausa del día, de las actividades que hemos venido realizando el día de hoy para que compartamos acerca del yoga, de esta maravillosa práctica y de la empatía. ¿Qué es el yoga? Vimos hace un rato el día de hoy y hablamos acerca de los siete yogas, de este arte, de esta ciencia, de esta filosofía de práctica psico, espiritual, mental, física que nos permite acercarnos con el todo, con la totalidad, con el universo, que nos permite encontrar nuestra voz interior, que nos permite desarrollar de una u otra forma un estado de dicha, de como soy, de bienvenido. Y bueno, como arte, ¿por qué un arte? Porque a través de la práctica del yoga podemos ir esculpiendo ese ser que somos esas capas que están alrededor de nosotros para acercarnos a nuestra esencia, a nuestra divinidad. Yoga, como tal, significa unión, significa atar, conjunción, como el yugo. Y la ciencia de la unión tiene como un objetivo final alcanzar ese estado de plenitud, de plenitud existencial en resonancia con el universo, sintiéndonos parte del universo y el universo como parte de nosotros, al igual. La práctica del yoga tiene diferentes técnicas, técnicas de respiración, técnicas de movimiento, técnicas de concentración, de introspección, sin incluso un código ético que nos permite tener una mejor relación con los otros y a su vez con nosotros mismos. En Occidente practicamos el yoga con tendencia más al hatha yoga, que es uno de los tantos métodos que vimos anteriormente y se enfoca más en el cuerpo físico, en la práctica de asanas que nos van a permitir corregir, preparar, ir cuidando nuestro cuerpo como templo como templo de esa esencia divina que somos, de ese ser que somos. Cada uno de los métodos se acerca a cada una de nuestras intenciones y nuestros temperamentos también. Cada uno de nosotros puede tener una vocación más hacia la devoción, hacia la práctica física, hacia la meditación. Y en ese orden de ideas en esta ciencia del yoga, en esta ciencia de la unión, vamos a encontrar diferentes métodos que nos van a permitir acercarnos a él. El día de hoy vamos a realizar una práctica de Purna Yoga. Y Purna Yoga es una práctica basada en la filosofía de Sri Aurobindo en donde se reúnen los diferentes métodos y se integran en modo de síntesis y nos permiten lograr una actitud mental, una integración social, diferentes matices de carácter tomando de cada uno de los métodos y de cada uno de los estilos de yoga las herramientas que permitan a cada individuo justamente encontrar la nota de su escultura, de esa escultura que vamos hablando a partir de esas capas. Y bueno, ¿por qué la empatía? La empatía porque tenemos en nuestra sociedad, en nuestra cultura, una gran necesidad de desarrollar y de cultivar la empatía. ¿Qué es eso? La empatía es la capacidad que tenemos de comprender al otro, pero no solamente de comprenderlo, sino de reconocer su realidad, la realidad en la cual está inmerso y acompañar en esa realidad incluso si esa realidad difiere de la propia, de la nuestra. A veces confundimos la empatía con la simpatía. En la simpatía establecemos una conexión con el otro desde puntos de coincidencia, desde puntos de resonancia en donde yo comparto maneras de pensar, maneras de ver la vida y eso nos genera un vínculo de simpatía, de coincidencia. Su amigo Sivananda decía que un pensamiento de alegría crea por simpatía pensamientos de alegría en el otro. Y sí, vemos que muchas veces cuando alguien llega con alegría, con una sonrisa, nos logra transmitir esa misma energía y se inunda el espacio con ese sentido. realmente nos es mucho más fácil simpatizar con emociones que consideramos positivas, pero realmente no existen las emociones negativas. Todas las emociones hacen parte de nosotros, de nuestra humanidad, de nuestra existencia y nos permiten adaptarnos, aprender. Cada una de ellas es un regalo de la vida que nos enseñan, pero que hemos empezado a estigmatizar y les adjudicamos un juicio de valor. En ese juicio perdemos justamente, nos alejamos de la empatía. En la empatía reconocemos el estar del otro sin juicio, sin pensar en si es bueno o malo lo que está experimentando y si se parece o no se parece a lo que yo quisiera que viviera o a lo que yo quisiera transmitirle porque sencillamente yo me encuentro en otro lugar. Estamos en un momento de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestra historia como humanidad en la que regularmente nos regimos por polaridades, por diferencias de pensamiento, de credo, hasta de gustos en la alimentación y nos estamos polarizando de una manera tal en que vamos tomando partidos de un lugar o del otro y olvidamos un poco que finalmente todos hacemos parte de este mismo universo, de esta misma humanidad, de esta misma experiencia de vida y que cada uno de nosotros está aquí con un aprendizaje propio, con un propósito, con una elección desde el propósito del alma en la que tenemos diferentes experiencias, perspectivas, herramientas, pero al final como grupo, como comunidad, compartimos todos un mismo propósito y propósito y propósito del amor, el propósito de la dicha, del gozo en plenitud. Para poder comprender al otro también es necesario que yo me lope comprender a mí mismo. a veces se nos dificulta mucho lograr escuchar desde donde el otro está viviendo porque no sabemos y no nos hemos dado un momento para preguntarnos y pensar desde dónde estoy viviendo yo una experiencia. En la situación sanitaria que nos encontramos actualmente tenemos tanta diversidad de opiniones, de situaciones, de particularidades y esas particularidades son las que en conjunto nos permiten avanzar, nos permiten evolucionar, nos permiten desarrollarnos como humanidad, como comunidad, como grupo también. Entonces, cuando hablamos del yoga, muchas veces desde nuestra visión occidental tenemos más a pensar en posturas que vemos en redes sociales, en flexibilidad, en fuerza y olvidamos un poco la esencia real del yoga de conexión con nosotros mismos y con el todo. Para yo poder verme necesito entrar en pausa, necesito entrar en silencio, necesito encontrar mi centro y cuando encuentro mi centro claro, la tendencia inicial puede ser que me dé temor perderlo. más el equilibrio consiste justamente en a veces sentir que lo pierdo y tener la capacidad de regresar. El centro y la conexión conmigo más que estar siempre en el mismo lugar me invita a poder regresar a ese punto, a ese centro, a esa fuerza que hay en mí, a ese reconocimiento y de esta manera cuando yo tengo claro mi centro y esa capacidad que tengo para en un equilibrio dinámico ir y volver y regresar nuevamente a mí me asegura, me da seguridad mejor de que tengo en mí la conexión con mi esencia y esa esencia por más que yo cumpla un rol u otro se mantiene siempre transparente. Ese es el reto, ese es el aprendizaje mayor. Empezar a reconocer mi esencia, recortar mi esencia, recordar quién soy me permite acompañar al otro sin temer fundirme en su realidad porque puedo acompañar manteniendo mi propia nota, manteniendo mi propio brillo, manteniendo mi centro. En el día de hoy justamente los invito a realizar una pequeña práctica en la que podamos entrar en ese silencio de reconocernos para empezar a contemplar otras visiones, otros puntos de vista, otras maneras de compartir, ver e interpretar una misma realidad. los invito a que reconozcamos la autenticidad de nuestro universo, que lo hace único, que lo hace particular, pero que como particular hace parte de una gran onda en realidad que se está moviendo continuamente, dependiendo del punto desde donde la esté observando. Así que, bueno, hablando un poco más de la empatía, en nosotros existen diferentes tipos de empatía. Se ha comprobado desde la neurología y la neurociencia que tenemos zonas específicas de nuestro cerebro que se activan cuando entramos en conexión con otra persona y que nos permiten reconocer en esa persona sus posibles pensamientos, sus posibles reacciones frente a una situación dada. Esa es la empatía cognitiva. También tenemos áreas del cerebro que se conectan con las posibles emociones que pueda estar experimentando otro individuo y es la empatía emocional. Y esa empatía emocional finalmente nos va a permitir conectarnos con la compasión en donde ya no solamente acompaño y me pongo en ese lugar, no porque yo pueda experimentar las cosas tal cual la otra persona, pero si puedo acompañar y contemplar desde su punto de vista, desde su realidad y en la compasión tener ese deseo y esa voluntad de servir al otro en ese proceso. Ahí ya viene otra de las de los métodos de yoga que hemos visto anteriormente hasta el momento. Cuando yo logro esa compasión entonces realmente logro incluir tu visión y mi visión con un propósito. En yoga muchas veces puedes haber visto que saludamos nos inclinamos hacemos una reverencia ante el otro y saludamos con un namasté y namasté es justamente ese saludo en el que te reconozco como parte de mí me reconozco como parte de ti nos reconozco como parte del universo y honro tu existencia honro esa presencia que nos comunica y nos hace únicos y nos hace unos a la vez. Entonces bueno pasemos a la práctica. Espero que la disfruten mucho. Vamos a primero a visualizar un lugar en donde nos sintamos perfectamente cómodos. Puedes estar sentado en una silla puedes sentarte en el piso. lo importante es que estés tranquilo serene que te sientas cómoda que estés en un lugar en silencio en un lugar cálido confortable puedes tener una luz puedes encender la luz de una vela que te acompañe y te invito a que al encenderla intención es esa luz con un propósito que quieras para este momento lo que sientas desde tu corazón si te sientas en una silla trata de apoyar las plantas de tus pies en el suelo ojalá que estés descalzo si la temperatura te lo permite si el lugar en el que estás te lo permite apoya las plantas de los pies que tus rodillas se mantengan a 90 grados para que estés cómodo y para que tu columna vertebral no esté sobrecargada si estás en el suelo puedes cruzar tus piernas idealmente siéntate sobre un cojín que te permita tener la pelvis un poquito más arriba del nivel de las rodillas con una pequeña inclinación para no sobrecargar las articulaciones si ya tienes práctica estando estantado completamente en el suelo puedes tomar una postura de meditación una postura un flor del otro entre cruzar tus piernas si en algún momento te cansas puedes cambiar el sentido de tus piernas lo importante es que fluyas que te escuches a ti mismo que escuches tu cuerpo que escuches tu sentir que sientas aquello que sientes solamente para para liberarnos del juicio de si está bien o está mal sino sencillamente para reconocernos para conocernos para escucharnos para conectarnos cierra tus ojos siéntate en una postura cómoda que elisa cualquier movimiento que desees desde tu cuerpo buscando mantener la columna erguida una de tu cuerpo y lentamente libera tus manos y déjalas caer sobre tus muslos y las palmas mirando hacia arriba inhala infla tu vientre y al exhalar lleva el ombligo atrás como si lo jalaran desde la columna inhala nuevamente lento y profundo puedes llevar tus manos sobre el vientre cruzar los dedos y al inhalar sentir como se separan ligeramente al exhalar vuelven a unirse nuevamente inhala impla tu abdomen lleva lleva el ombligo lejos al exhalar lleva hacia atrás hacia tu columna conecta con el ritmo de tu respiración rítmico pausado puedes liberar tus manos y continuar a tu ritmo inhalando la vida todo aquello que tiene para ofrecerte y al exhalar entregando de ti lo mejor que tienes para dar inhala y exhala y ahora vamos a hacer un ejercicio de respiración cerrando los ojos colocando pulpejos de índices sobre los párpados cerrados dedos medio y anular al lado de las fosas nasales meñique bajo el labio inferior los pulgares van hacia las orejas ocluyendo ligeramente el trago inhala y al exhalar vas a emitir el sonido de la oveja dejando que el aire al salir genere una vibración en tu cavidad inhala vibra las fosas nasales exhala exhala inhala exhala 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 Y en la próxima respiración, cuando termines la exhalación, libera lentamente tus manos y déjalas caer nuevamente sobre tus muslos. Siente el efecto de la vibración en tu cavidad oral, en tu erinche, en tu corinja, en tu cráneo, como se extiende por tu garganta, hacia tu pecho y hacia todo tu celo. Siente esa vibración de tu propia voz, de tu voz interior. Siente lo que sientes. Y repite nuevamente. Inhala. Y al exhalar, índice sobre los párpados, dedos medios y anular, a los lados de las fosas nasales, meñiques debajo del labio inferior. Con tus pulgares, genera una ligera presión. Para ocluir tus oídos. Inhala profundo. Y al exhalar. Sigue tu propio ritmo. Escucha tu voz interior. Escucha tu vibración. Siente. En este ejercicio podemos llevar la punta de la lengua hacia el paladar. Es posible que por la presión sobre tus globos oculares, percibas cambios de estrellos de luz. Al exhalar, libera tus manos y mueve tus hombros. Activa y abre tu coraza clavicular. Ahora, vamos a mirar hacia el cielo, llevando el mentón hacia arriba. Inhalando y exhalando, miramos a la tierra. Inhala, mira hacia el cielo, el mentón arriba, sin dejar que la cabeza caiga atrás. Al exhalar, miramos a la tierra. Inhala, mentón arriba, cierra tus ojos. Al abrir luz, contempla el cielo que te rodea, que te cubre. Inhala, exhala, mira hacia la pierna. Regresa al centro y vamos a llevar la oreja derecha hacia el hombro derecho. Para extender más el cuello, lleva tus dedos de la mano izquierda hacia el lado, como si quisieras tocar el suelo. Regresa al centro, inhala y ahora oreja izquierda hacia el hombro izquierdo. Regresa al centro, inhala y exhala hacia la derecha. Inhala al centro, exhala por izquierda. Inhala al centro, exhala por derecha. Inhala al centro, exhala por izquierda. Inhala hacia el centro. Y ahora vamos a realizar un giro de cabeza. Vamos a llevar el mentón ligeramente hacia el lado a 45 grados. Abre tus ojos y observa lo que ves. Cierra los ojos, regresa al centro. Inhala. Ligeramente hacia la izquierda a 45 grados. Abre tus ojos y observa lo que ves. Cierra tus ojos al centro. Inhala, abre los ojos a la derecha, llevando el ángulo un poquito más allá a 90 grados. Regresa al centro y repite por izquierda. Cada vez que cambies de lado, lleva el giro un poco más allá. Observando cómo cambia la perspectiva según el ángulo. Ahora vamos a ejercitar nuestros ojos llevando la mirada arriba, al extremo de la derecha, al centro. El extremo de la izquierda, al centro y al extremo de la derecha, puedes seguir la punta de tu dedo índice como quiera. Empezando por el lado derecho, arriba, al extremo y regresando hacia la izquierda, hacia el ángulo que más puedas llevar tus ojos. De esta forma nos vamos entrenando en ampliar nuestra visión. Ahora, por izquierda, mirar arriba al extremo de la izquierda, arriba al extremo de la derecha, abajo al extremo de la derecha, al centro abajo, abajo al extremo de la izquierda. Y vuelve a comenzar, arriba al extremo de la izquierda, arriba al extremo de la derecha, abajo al extremo de la derecha, abajo al extremo de la izquierda. Regresando, puedes seguir la punta de tu dedo índice. Deja descansar las manos sobre tus rodillas. Cierra tus ojos. Y siente lo que sientes. Cómo se siente llevar tus ojos hacia una mirada más allá de lo habitual, ejercitando músculos que generalmente tenemos olvidados. Ahora, expande tus brazos como alas. Abre tu pecho. Mientras inhalas y exhalando, abrázalo. Inhala, abre el pecho. Y al exhalar, abrázalo. Lleva tu cabeza entre los brazos. Inhala, abre tu pecho. Recibe. Y al exhalar, entrega. Entrega a la vida. Entrégate a ti. Exhala. Puedes intercalar cada uno de tus brazos. El que va arriba y el que va abajo cada vez que te abrazas. Relaja los brazos. Inhala. Exhala lentamente. Conecta con tu respiración. Lleva tus brazos arriba, extendidos. Ahora vamos al lateral derecho, apoyando la palma, flexionando el cuerpo. Mirando hacia el cielo. Lleva tus brazos hacia arriba nuevamente. Inhala y al exhalar, palma y codo izquierdo. Mira hacia el cielo. Inhala, abrazos arriba. Exhala. Por derecha. Trata de llevar duro a su izquierdo lo más arriba y atrás posible. Como si te jalaran desde un costado. Inhala y exhala. Flexiona por el lado izquierdo. Regresa arriba y al cielo. Abraza tu aura y descansa nuevamente tus brazos sobre tus rodillas. Lleva tus brazos arriba, extendidos, palmas de mira. Y vamos a generar una ligera torsión. Gira tu tronco hacia la derecha, llevando mano derecha hacia atrás. Brazos arriba. Ahora hacia tu izquierda. Gira tu tronco. Mano izquierda hacia atrás. Mano derecha sobre la rodilla. También puedes hacerlo apoyando tu mano izquierda sobre la cadera contraria. Si te es más fácil. Con el ritmo de tu respiración. Inhala, brazos arriba. Exhala, gira. Y en cada giro lleva tu mirada un poco más atrás por encima de tu hombro. Nuevamente conectando con esa perspectiva que se va ampliando. Como el mismo entorno, tiene diferentes pistas y matices según el ángulo desde el cual lo mira. Regresa al centro. Deja descansar tus manos sobre las rodillas. Inhala y exhala. Lleva esa percepción hacia el centro de tu corazón. Ahora vamos a ponernos de pie. Juntando cortes internos de los pies. Mueve un poquito tus piernas. Relájalas. Lleva mucho tiempo flexionadas y sentadas. Mueve tus hombros hacia atrás. Deja caer tus manos al lado y al lado de tu cuerpo. Mira hacia el frente a un punto fijo. Y cuando te sientas seguro, cierra tus ojos. Percibe tu equilibrio, tu estabilidad. ¿Cómo estás en este momento? Anclado a la tierra. Conectado desde la tierra hacia el cielo con tu corinilla. Abre tus ojos. Y ahora vamos a llevar pie derecho al frente en un pequeño paso. Vas a balancear el peso de tu cuerpo hacia adelante. Y de regreso hacia atrás, hacia tu pie izquierdo. Mirando siempre un punto fijo al frente. El punto de tu atención, de tu foco. Percibe cómo cambia tu noción del equilibrio en cada movimiento. Ahora te invito a cerrar los ojos, llevando las manos hacia tu cintura para darte más estabilidad. Continúa el movimiento, llevando el peso de tu cuerpo hacia el pie derecho. Y ahora hacia el pie izquierdo, llevando los deditos hacia arriba. Regresa al centro, inhala, lleva brazos arriba. Onde las manos, llévalas al centro de tu corazón. Lleva esa sensación al centro de tu pecho. Nuevamente, relaja los brazos al lado y lado. Y vamos a repetir con el brazo con el pie izquierdo. Dando un paso hacia el frente. Ojos abiertos. Llevando el peso hacia el pie de adelante y hacia el pie de atrás. Hacia el pie de adelante y hacia el pie de atrás. Sin perder el contacto con el suelo en ningún momento. Ahora lleva las manos a tu cintura. Cierra tus ojos. Y percibe esa misma sensación de movimiento en tu interior. ¿Cómo estás con tu entorno? ¿Cómo estás con tus raíces? Regresa a postura neutra. Lleva brazos arriba. Inhala. Saludando al cielo. Junta tus manos. Y lleva esta sensación a tu corazón. Lleva esta percepción. De conexión contigo misma. Lleva las manos hacia el cielo. Abraza tu aura. Y ahora vamos a extender brazos a los lados. Y a dar un pequeño paso con el pie derecho hacia el lado derecho. Pies paralelos. Ligeramente más abiertos que las caderas. Y vamos a balancear el peso. Del lado derecho al lado izquierdo. Cuando estés listo lleva las manos hacia tu cintura. Vas a dirigir tu mirada hacia ese lado al que te dirige. Mira hacia la derecha y balancea tu peso hacia el pie derecho. Mira hacia la izquierda y balancea tu peso hacia el pie izquierdo. Mira hacia la derecha y balancea el peso hacia el pie derecho. Mira hacia la izquierda y balancea tu peso hacia el pie izquierdo. Mira al frente, regresa al centro, lleva brazos arriba, el cielo, punta las palmas de las manos Nuevamente abre los brazos, regresa a postura de equipo Inhala, abre brazos Exhalando, genera una flexión de tu tronco hacia el frente Puedes reposar tus manos sobre los muslos y dejar caer el peso de tu cabeza, el peso de tu cuerpo hacia adelante Abraza con tus manos tus codos y mueve tu cabeza Suavemente liberando el cuello hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo Cuando estés listo, lentamente, inhalando, regresa a vértebra por dentro A postura de equipo Lleva brazos arriba Conecta con la energía del sol Lleva esa energía hacia tu corazón Tiende tus manos hacia la tierra Recoge esa energía, lleva hacia tu corazón Brazos arriba, inhala, captando esa energía Hace una ligera pausa en la respiración Lleva las manos al corazón y exhala Capta inhalando la energía de la tierra Ahora exhalando, llévala hacia tu corazón Inhala, capta la energía del sol con tus manos Exhalando, llévala hacia tu corazón Inhala, inhala, energía de la tierra Exhalando, llévala hacia tu corazón Ahora, inclina tu cuerpo hacia la tierra Conecta con tus ancestros Exhalando, lleva las manos hacia tus fosas renales, hacia tu zona lumbar Y entrega toda esa energía Nuevamente, inhala, capta de la tierra Exhala, lleva toda esa energía hacia tus fosas renales Inhala, capta desde la tierra Lleva esa energía hacia tus fosas renales Inhala en tus fosas renales Y ahora regresa esa energía a la tierra Capta nuevamente Y lleva exhalando las manos hacia la base de tu cráneo A la base de atrás Inhala, capta de la tierra Y exhalando, lleva tus manos entrecruzadas hacia la base del cráneo Y deja reposar Inhala, capta la energía de la tierra Exhalando, lleva las manos hacia las bases de tu cráneo Deja reposar Un segundo tu cabeza Y ahora como si estuvieras peinando tu cuerpo Todos tus canales de energía Lleva tus manos desde la tierra hacia tu tímido Justo arriba de tu corazón Allí en tu esternado Nuevamente, capta la energía de la tierra Ascendiendo como si peinaras tu cuerpo energético Y llévalo hacia tu tímido La energía Yin de la luna De la madre Asciende nuevamente hacia tu tímido Ahora deja tu mano izquierda Sobre el esternón Y la mano derecha Sobre tu cabeza En la fronilla Inhala Despresiona con tu mano izquierda Libera la mano derecha Y exhalando Lleva la mano derecha a la coronilla Y suelta ligeramente la mano izquierda de tus pernos Inhala y repite el movimiento Al inhalar Haz presión con tu mano izquierda Libera la derecha Al exhalar Regresas del movimiento Presionas con la derecha Liberas la izquierda De esta manera Conectas Tu tímido En tu cabeza En el corazón El sentir Y el pensar Cambia de mano Ahora lleva tu mano derecha Sobre tu corazón Hacia el esternón Mano izquierda En la coronilla Al inhalar Siente como Siente como Se expande Esa energía Y ahora La llevas Desde tu cabeza Hacia tu corazón Regresando Esa conexión Esa comunicación Esa conexión De tu hilo de vida Y de tu hilo de conciencia Que anclan Respectivamente En tu cabeza En tu mano izquierda En tu corazón En tu mano derecha Lleva ambas manos Hacia el pecho Inhala profundo Presiona Y exhalando Libera las manos Mudra de oración Lentamente Vas a Liberar Tus dedos Miñiques De pararlos ligeramente Trayendo un sentimiento De simpatía Vas a llevar Las manos Hacia el frente Formando un triángulo Con ellas En esas manos Llevas la simpatía La aromatía La cordialidad Y la comprensión Las proyectas Hacia el futuro Hacia tu presente Hacia tu pasado Las palmas Miran hacia abajo Se juntan Los dorsos De los dedos El dedo pulgar Mira siempre Hacia el centro Y vas descendiendo Por la línea media Cada uno De tus dedos Reconociendo en ti A cada uno De los reinos El reino animal El reino vegetal Y el reino mineral Ahora llevas Los dedos Hacia el centro Mirándose a tu cuerpo Mantienes Los pulgares Unidos Y asientes Reconociendo en ti Esa conciencia reactiva La conciencia Adaptiva La conciencia Transformacional Y en el cuarto centro Te acumas Te ves a ti Como humano Te observas Con profunda compasión Montas las manos Las llevas Hacia tu quinto Hacia tu garganta Desde allí Hacia tu tercer ojo Y sexto chakra Hacia la camilla Y te extiendes Hacia el cielo Recibiendo Y entregando Con cales Todo aquello que es Aquello que has Recogido En este proceso Y recoges Tus dedos En la altura Del corazón Y acudas Los dorsos De tus manos Hacia atrás Hacia tus homoplatos Juntas nuevamente Los dedos Cerrando Los deditos Y los pulgares Regresas Al mudra De la oración Hacia el centro De tu pecho Y allí Como si fueran Dos alitas Juntas tus manos Juntando ambos Pulgares Y aleteas Dándole alas A tu corazón A tu cuarto centro Permitiéndote Reconocerte Aceptarte Amarte En ese orden De ideas Liberales Para entregar Toda tu energía Al universo Extiendes Las manos Abrazas Tu aura Tomas nuevamente Esa energía De la tierra La traes Hacia tu cuarto Adentro Juntas tus manos La entregas Hacia todo Tu campo energético Juntando las manos Abajo Llevas Llevas las manos Al mudra De tu corazón En el centro De tu pecho Separas las manos Separas las manos Sobre tus músculos Puedes unir Tu dedo pulgar Y tu dedo índice Conectando nuevamente Con el ritmo De tu respiración Inhalas Y exhalas Inhalas Exhalas Y mentalmente Vas a decir Yo me acepto Yo me reconozco Yo me amo Sin ninguna condición Siento En todo mi ser El amor incondicional De la creación Y desde Ese reconocimiento De mi mismo Te reconozco Te acepto Te amo Y te siento Como una manifestación Divina Del amor incondicional De la creación Me reconozco en ti Te reconozco en mí Y te agradezco Por tu presencia Como maestra Me agradezco Por mi presencia Como aprendiz Inhala profundo Lento Rítmico Y pausado En la próxima Respiración Vamos a entonar El mantra Om Tres veces Tres veces Una vez más Inhala Om 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 Namo Narayanaya OM NAMO NARAYA NAYA OM SHANTI 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 HARI OM TATSAT Namaste Les agradezco por su presencia, por acompañarme, por transitar conmigo este camino de aprendizaje, por permitirme acompañarlos desde mi lugar. Y ofrecerles un pedacito de esto que amo, de esto que nos une y nos conecta cada día para construir entre todos un mundo mejor. Gracias. 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 Gracias.